Mi nombre es Vanessa Finosa, soy conocida como Twisted Grace en el cosplay y llevo haciendo cosplay desde 2013, más o menos. Yo empecé a hacer cosplay porque disfruto mucho, uno, disfrazarme, pero también me encanta presentarme. Aquí en mi ciudad se vive mucho el carnaval, es el evento más importante del año, el carnaval de Barranquilla. Entonces a través de eso también aprendí muchísimas técnicas, tanto ancestrales de aquí, como las nuevas que se están usando en el carnaval para poder hacer disfraces. Y eso ha ido alimentando muchísimo cómo yo hago mis cosplay. Soy Laura Suaza, llevo haciendo cosplay tres años y mi nombre artístico es Aoi Akari. Eso comenzó desde que estaba en décimo grado y fui a mis primeros eventos de anime. Vi muchos cosplayers que representaban personajes que me gustaban muchísimo y dije, guau, quise sentir a traer a la vida real personajes que amas. Y me enfoqué a estudiar. Yo he tenido que aprender sola mirando tutoriales de YouTube, aprendiendo de mis amigos que ya eran cosplayers, ya que me gustaría hacer el cosplay una profesión sostenible. Hola, mi nombre es Alba, ustedes me conocen como Peyton Cosplay. Hace diez años que me dijo hacer cosplay y desde hace tres que participo en el circuito de leyendas de cosplay. Siempre tuve una afición por lo que es el diseño y documentaria. Me pareció que hubiera estado bueno como poder fusionar ambas pasiones de lo que es videojuegos y mi otra pasión que era poder crear atuendos, transformar algo que no existe en el mundo y trasladarlo, digamos, sí a la vida real. Este año ha sido un poco complicado para todos con la pandemia. Se cerraron locales, se quebraron papelerías, subieron los precios. Generó bastantes complicaciones a la hora de conseguir los materiales. Todo se puso muy caro y dejaron de importar ciertas cosas. Era como una búsqueda del tesoro. Tuve como que tratar de hacer todas las compras en lo posible en un día. Me ha tocado como aprender un poquito más, fue trabajar con las uñas. Me volvió un poco esa motivación, así que por lo menos quedó un lindo recuerdo. La vacuna, yo estoy haciendo el toy. Yo inicialmente el primer traje que iba a hacer era Kyle Inquisidora de Hierro. Ya yo tenía todo comprado. Cuando iba a empezar a hacerlo, no tenía nada de ganas y dije, ya no lo quiero hacer. De la nada lanzaron el concurso de flores espiritual y es como que no tengo nada. Cogí las telas de Kyle para terminar Ari. Y cuando terminé Ari, a lo poco tiempo, enseguida lanzaron el otro circuito de universidades musicales. Pero cuando estaba trabajando en zona, yo dije, no puedo dejar tirada a Kyle. Tengo las cosas compradas, me gasté unas telas, pero eso lo puedo reponer. Pero no estaba segura si empezarla. Pues habían rumores de que iba a haber otro circuito, pero no sabíamos qué temática era. Entonces empecé a trabajar en Kyle y de repente anunciaron que era tema libre. Me metí tantas ganas y ahora verlo todo es como... No puedo creer que casi no lo hago. Sí, es espectacular. Un reto increíble fue hacer a Zaira. Tenía materiales para ser un personaje que tenía guardados desde febrero. Incluso para la parte del capullo de Zaira no tenía madera. Entonces yo tenía el taladero y tenía unas brocas viejas. Pero ¿dónde vamos a conseguir madera? Y yo dije, las tablas de la cama. Entonces cogimos dos tablas de la cama y mamá me ayudó levantando el colchón y a cortarlas. No tenía más, era eso o nada. Mi mamá al principio estaba un poco aterrorizada y mi papá le decía, pero un fin justifica los medios. Cuando quedé segunda y leí la noticia de mi papá, me abrazó y me dijo, ya me has superado. Y me siento el papá más orgulloso de todos. Tú eres la mejor cosplayer a nivel latinoamericana para mí. La verdad que yo tengo muchísima suerte con la suegra que me tocó. Ella vive en otra ciudad, de 500 kilómetros de acá. Le gusta ver lo que hago. Pero sí es como súper estricta con el tema del orden. Y yo cuando trabajo, soy un remolino de goma ego y de tela y de cosas que huelan por todos lados. Todas las veces, religiosamente, cuando estaba cerca de la fecha de entrevista, no tenía ganas de ir a visitar. Entonces, hay que ponerse ahora. A ver, tiene que quedar la casa impecable. Yo estoy como ahí ya, en la recta final, dándole durísimo al cosplay. ¿A quién le toca ordenar? A mi joven. O sea, si ya está como abrumado, bueno, yo obviamente tengo que dejar lo que estoy haciendo y colaborar. Él siempre está incondicionalmente al lado mío, apoyándome, diciéndome palabras de aliento. Realmente me ayuda a poder darlo todo de mí en el proyecto, porque sé que ellos están ahí atrás para mí, para apoyarme, para quererme, para cuidarme y para bancarme en todo. Yo creo que nadie entra a un concurso sin querer ganar, ¿no? Y es muy emocionante como que la gente reconozca su trabajo. Y me gusta mucho el circuito de LOL, que para ganar el circuito completo no tienes que ganar todas las competencias. Son muchas horas de trabajo y es mucha plata que uno le invierte materiales y eso. Pero que se te valore esa constancia, para mí es increíble. Eso no se hace en otros lados. Lo que me gustaría finalizar este año sería poder dar un paso más para cumplir mi sueño, que es convertirme en cosplayer profesional. Quiero seguir adelante, quiero batallar todos los días contra mí misma, quiero mejorar, quiero aprender. Quiero dar lo mejor de mí cada momento para poder llegar a alcanzar ese sueño. Para mí haber podido estar dentro de los ganadores del circuito de leyendas de cosplay este año es un honor abrumador y además me regala a mí sentirme que todavía puedo crecer más y crear más. Porque es increíble realmente cuando te desafías y decís, voy a hacer este cosplay porque, no sé, me gusta elegir el campeón o simplemente porque me quiero divertir. Y lo ves terminado y decís, esto lo hice yo, esto nació de mí y yo fui capaz de hacerlo y puedo ser capaz de mucho más todavía. Siempre está bueno como desafiarse a decir cuál es mi límite, a dónde puedo llegar y como no ver ese horizonte, digamos, no como siempre seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!